Desde Tabacundo a bailar este San Pedrito De mis raíces y ancestros, de mis raíces y ancestros Que guardo en mi corazón, que guardo en mi corazón Tú cuchando el anaco, bandita, zapateando duro, duro A sacar polvo del suelo, con puro gusto, así Esta herencia milenaria, esta herencia milenaria Patrimonio cultural, patrimonio cultural De mi lindo Tabacundo, de mi lindo Tabacundo Tierra hermosa sin igual, tierra hermosa sin igual Que baile la familia González Mármol, así De la playa a la banda, de la playa a la banda Pasando por mis amblas, pasando por mis amblas Por la azucra y la bolívar, por la azucra y la bolívar Voy a dar a la arena, voy a dar a la arena Ya vengo por el diez, no, huambrita linda Así Pagará, pagará San Pedrito ha llegado, San Pedrito ha llegado Por eso yo estoy bailando, por eso yo estoy bailando Bailando con puro gusto, bailando con puro gusto Hasta las seis de la mañana, hasta las seis de la mañana ¡Yis, yis, 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 yis! Puro gusto te canta, desde Tabacundo Sea de sal o sea de dulce Sea de sal o sea de dulce Que sabroso es el tamal Que sabroso es el tamal El tamal tabacundeño El tamal tabacundeño Es sabroso de verdad Es sabroso de verdad Esos requintitos que suenen Así ¡Yis, yis! ¡Qué bonito es el mojanda! ¡Qué bonito es el mojanda! Con sus lomas y laderas Con sus lomas y laderas ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! Cuando se ama de deberas Cuando se ama de deber Así ¡Dando la vuelta! ¡Chavaja, chavaja! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! Inti, ray, mi San Pedrito Inti, ray, mi San Pedrito Fiesta, herencia y tradición Fiesta, herencia y tradición De mis raíces y ancestros De mis raíces y ancestros Que guardo en mi corazón Que guardo en mi corazón ¡Así! ¡Tocuyendo el anaco, hambrita! ¡Qué bonito es el amor! 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 Gracias.